En la mano las fechas, pero esto, en los partidos que elegían esos candidatos, creo que a más tardarán a mediados de abril, una cosa así. Luego se tiene un periodo de campaña, la segunda quincena de abril, en virtud de la reforma que hicimos, que no la hemos comentado, pero que en el abogado, el tiempo de campaña para Ciudad Juárez y para Chihuahua son 35 días nada más, o sea, se redujo el tiempo de campaña, se redujo el financiamiento a los partidos políticos, el financiamiento público, los partidos políticos, y se dejó para Ciudad Juárez y Chihuahua, que son los municipios maranos, 35 días nada más de campaña, 15 de pre-campaña y 35 días de campaña, que será todo el mes de junio y tres días de julio. ¿Cuáles son las necesidades?